hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día a otro vez en internet, en el canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, voy a pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a poner los links, cómo empezar a trabajarla, muchísimos vídeos más, son muy cortos y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8.12 horas españolas tenemos conferencia con sergio pepoller de derrotada crisis y nos enseñará cómo empezar a ver cómo es este mundo, cómo ganar de otro vez de internet, cómo utiliza la web y muchísimas cosas más, o aconsejó también que lo veáis, esta forma debajo del vídeo voy a dar este post de la página que voy a decir ahora invito y también voy a dejar el link de derrotada crisis afiliado para que se registre, bueno el vídeo de hoy vamos a pedir un pago de futuro natal, futuro natal que una página de hacer encuestas, como todas las páginas de hacer encuestas lo único que tenemos que hacer es registrarnos, rellenar nuestro perfil al 100% esperar que nos llegue la encuesta de email, una vez que nos llegue entramos, la intentamos rellenar y si la conseguimos pues nos pagarán, en la encuesta misma antes de empezar nos dirá el tiempo que dura la encuesta y cuánto nos van a pagar por ella, también los antiguos, los nuevos no, a los nuevos ya le quitaron el link de referido pero los antiguos tenéis un link de referido que también podéis invitar a personas para ganar más dinero sobre ella, uno de los requisitos que han quitado en futuro retard que nos va a venir muy bien a todo el mundo, es que no hay mínimos de cobro, es decir, si usted hace una encuesta y las queréis cobrar podéis hacerlo sin ningún problema, antiguamente si había un mínimo, ahora hay mitos, no me acuerdo cuánto era, podéis mirarlo en mi canal de youtube, podéis mirar el vídeo de futuro retalque que lo tengo explicando perfectamente o si no, al final de este vídeo os dejaré el link para que podáis ver este vídeo y veis cuánto era el mínimo, pero ahora ya no hay, son los requisitos fundamentales que hay en futuro retalque, bueno he dicho esto, aquí voy a pedir el pago, voy a esperar a ver cuánto me llega el pago, una vez que me llegue lo uniré a este vídeo y subiré los dos al youtube, hoy estamos a día 5 de agosto del 2017, 12 y 33 de la tarde, para que lo sepáis a ver cuándo me llega el pago, bueno, lo montré en futuro retalque y vamos a verlo, aquí está el poder, digamos el pago de futuro retalque, aquí como estoy viendo pone cantidad guardada 6,30 euros, simplemente vamos a pinchar aquí en cantidad guardada, vamos a pinchar, vamos a esperar que cargue un poco la página y a ver, una vez que cargue vamos a ir un poquito para abajo y como estoy viendo aquí, aquí está el importado ahorrado, aquí pone canjear o historia, podemos dar la historia para ver todo sobre donde ha venido, 91, 11, toda la historia para que los veáis y le podéis ser un vistazo, bueno, vamos a ir para atrás y vamos a entrar en aquí, redem, que no sé por qué se me ha puesto en inglés, pero bueno, es canjear, que lo tengo traducido, vamos a entrar en canjear, vamos a poner abajo, y aquí le doy a submit, vamos a darle a submit, vamos a esperar, aquí pone thank you, vamos a traducir a español, para que lo entendáis, gracias por venir, puede tardar hasta 5 minutos antes de que vea el importe reembolsador deducido de la cantidad guardada en su cuenta, mantenga un ojo en su posición de correo electrónico, para un correo electrónico de Paypal, con información sobre la transferencia de dinero ahorrado, para que veáis que ya me lo he pedido, simplemente así de fácil lo he pedido, vamos a esperar a ver cuando me llega, una vez que me llegue, para unir a este vídeo, nos vemos cuando me haya llegado el pago. Hola amigos, ya estamos de nuevo por aquí, ya me ha llegado el pago de FuturoTark, que pedí el día 5 de agosto del 2017, lo pedí por la mañana, sobre las 12 y pico, entonces me llegó ayer, el día 7 de agosto del 2017, el día 5, vamos a verlo aquí, el día 5 fue el sábado, que os lo pedí, y me llegó el lunes, fíjate lo poquito que me tardó en pagar, unos 3 días aproximadamente, para que lo sepáis. Bueno, vamos a entrar ahora en FuturoTark, vamos a mirar, vamos a ver el pago que me ha llegado en historial, después nos vamos a meter en mi correo, vamos a mirar que es lo que me mandaron, y después os voy a enseñar mi cuenta de Paypal, para que vea que ya me ha llegado, vamos a entrar en FuturoTark, una vez que veáis aquí que está el montón, a cero, vamos a pinchar aquí, en las moneditas, vamos a pinchar aquí más para abajo, en historial, en stories, y voy a ver aquí el día 7 de agosto del 2017, a 7.19, me llegó el pago, para que lo veáis, que me he llegado, sin ningún problema, ahora vamos a entrar en mi correo, vamos a entrar, y vamos a ver aquí, servicio de Paypal, tu conferencia de pago de Paypal, de 6,17 euros, vamos a entrar, y vamos a verlo, vamos a entrar, y vais a ver aquí, 6,17 euros, que me ha llegado, a mi cuenta de Paypal, simplemente ahora, vamos a entrar en la cuenta de Paypal, y os lo voy a enseñar, este pago, lo voy a unir a cuando lo pedí, y voy a subirlo a Youtube, para que lo tengáis presente, que esta página sigue pagando, voy a entrar en Youtube, Paypal, voy a ver aquí, enviado por tal, panel partner tal, fuera de Estados Unidos, ha sido verificado, pago enviado desde Paypal, pago enviado a tal, y ahora, aquí, cantidad total de 6,17 euros, lo estoy viendo aquí, fecha 7 de agosto del 2017, a las 7.18 segundos, es tu transferencia de pago de Paypal, instantáneo, como estáis viendo, esta página sigue pagando, es muy fiable, como todas las que tenemos, derrotada creci, os aconsejo con Metaic, y bueno, y yo creo que, es lo que yo os quería enseñar, el pago que me ha llegado, de Futuro Tarque, otra de las páginas que estamos trabajando, junto a muchísimas más, bueno, como digo, si tenéis alguna duda, me lo ponéis debajo del vídeo, como digo, en todos mis vídeos, si no te has suscrito a mi canal, se puede suscribir, para saber con nosotros los vídeos, y le podréis dar cedito que está para arriba, no cuesta nada, me hace un favor un montón de grande, bueno, eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en un próximo vídeo, en Gadeos,